bueno estamos aquí con el golfe, vamos a hacer un vlog de qué se hace aquí en el golcos cuando no hay olas ahora estamos aquí en el bowl, he retomado un poco el skate de aquí, a ver Gonzalo saluda, el golfe de uruguay, pana que nos hicimos en el agua, lo conocí surfeando en diva y también hace skate, hace skate bien Gonzalo, así que estamos aquí metiéndole porque desde que empezamos a hacer skate en el bowl, la verdad es que lo he sentido súper súper bien el... ahí va Gonzalo ya pues la presión de las cámaras lo he sentido bien en el surf así que vamos a seguir practicando esto es el comienzo del vídeo de qué hacer cuando no hay olas en el gol Fátima ¡Suscríbete al canal! La espalda baja es que llegué a Ecuador y estoy funcionando increíble. So, Paddy, I was just introducing yourself. You've been treating my back, my shoulders, my whole body, and just making me, like, tuning my body to work the way it's supposed to. So, yeah, just tell us a little bit about yourself. We're here in the good joint in Berle. And why would you recommend people to, you know, get deep tissue massages and, you know, to take care of their bodies and stuff like that? What are the benefits? No, that's right. Yeah, I'm Paddy. I'm a remedial massage therapist at the good joint in Berle. What we've been working on with Carlos and what I work on with a lot of people is basically any restrictions that you have, especially with Carlos and surfing and stuff, is you want to make the most of your sessions when you're out in the water. You want to make the most of your turns, making sure nothing's stopping you from getting off the board, hitting the sessions that you want to hit. And so, by freeing up your body, working on areas that are restricted, not moving efficiently, by freeing those up, you're going to make the most of your sessions out in the water. If you've only got an hour, two hours to surf, you want to make them as efficient as possible. And I feel like the range of motion, it's like, it's crazy, like crazy how since I've started my therapies here, like getting, you know, tuning my body, man, my, this, this shoulder was really, how do you, would you say it? Like constricted line. Yeah, really, really restricted. It was holding you back from your turns. Exactly. So, I couldn't like do the whole turn. And since doing that, at least with Patty and Dr. Luke, it's just been crazy. So, yeah, I guess that, do you have any advice? Like don't wait for them to get to it. Yeah, that's right. You don't want to wait till it gets really, really bad where it's stopping you from doing the things that you want to do. So, if you come in, when you start to see like little areas that you want to improve and if you fix them early, like the efficiency of your sessions out on the water just increase. And like, because everyone wants to keep surfing, they don't want to stop. So, better your turns, the more enjoyment you're going to feel in the water and just the better overall like health and longevity of your surfing career just like increases. Right on. And do you have any advice for them to do stuff at home? Like what would you, like if they can't come just yet, like what would you recommend for any surfer out there to do? Yeah, foam rolling is a big one. Getting foam rolling sort of through like shoulder, lower back, hips is really, really important because they're the pivot points of your body. They're the ones that are going to turn you through and make everything really, really efficient. So, foam rolling, mobility work, keep up your strength training and then coming into the good joint whenever you can. That's it. That's it. Well, you heard them. If you're on the Gold Coast, come to visit, come to see the paddy, come to the good joint and now you know. So, if you don't do it, you're going to suck at Serpent. Okay. Cafecito. Después del masaje. Y nos vamos a trabajar. Y después a ver si encontramos olas o hacer un poco de skate. Otro tipo de notas. No las notas de surf como las estaban haciendo anteriormente, pero ahora para el trabajo. Así que todo con balance. Buen estilo de vida, buen surf, se van a ver las cosas, se trabaja la salud mental, el día a día, se entrena duro, pero también hay que hacer dinero. Así que trabajo, full trabajo. Estamos en Black Friday acá en Australia. Así que las cosas han estado súper, súper ocupadas, súper a full con todo lo que es advertising online, publicidad en línea. Y hemos estado con una... Así que mejor que no hubieron muchas olas porque he estado a full. Entonces hoy ha sido un día en el cual he podido realmente hacer varias cosas, pero como siempre les digo, hay que trabajar. Y si ustedes tienen algún conocimiento técnico como social media, como paid advertising, SEO, lo que sea, video editing, lo que sea, ustedes también pueden tener este estilo de vida a donde vayan. ¿No? Entonces, como les digo, yo hice un ebook en el cual yo les muestro los pasos que ustedes deben seguir para poder conseguir este estilo de vida balanceado de surfear y trabajar a donde sea, donde esté en el mundo con el conocimiento correcto, ustedes pueden lograr un estilo de vida increíble de pro surfer sin tener que ser pro surfer. Así que ya saben, hay que surfear, divertirse, pero también hay que trabajar y hacer dinero y ahora lo vamos a hacer. Así que, pila, seguimos. Nos vamos al agua. Vamos a ver si agarramos al bolitas. Está chiquito, pero divertido. Nos vamos con la 72 y las quillas que la hacen rapidísima. Así que, vamos a ver qué pasa. Ingeniero, no se la hueve, vamos al agua. Una más, una más. Una más, brother, por el equipo. El virus está... ya que estamos recuperando el skate y practicando cosas de skate, he venido a Kickpush, Australia, que es una de las tiendas online más grandes en Australia y tienen de todo. Ahí está el warehouse y aquí ahorita me van a abrir el showroom para... voy a cambiar la tabla, voy a ponerle una tabla nueva y a cambiar los rulimanes a mi skate porque ya está un poco... ya tiene algunos años, entonces, está como que está de cambio. Muy bueno, es un skate para gold, pero necesita un refresh, así que, vamos a ver la tienda aquí. Y aquí tienen de todo en esto. Está el gold skate en protección, tienen cascos, estas están malditos. Qué buena esta, brother. Qué tal esta? Maldita. Ah, mira, estas son las que tenés. épico. aquí, como les digo, en Kickpush, tienen... Estas son las mejores tablas, son ricas. Wow. Entonces, aquí en Kickpush tienen todo, todo lo que es skate, si están aquí en Australia, les recomiendo que entren a la página, tienen absolutamente todo, todo lo que se imaginan para hacer skate. Entonces, ahorita estaba hablando con el panda que trabaja aquí y le voy a comprar otra tabla, voy a comprar otra tabla, algo que esté un poquito más, que tenga más pop, porque ya los skates, igual que las tablas de surf, cuando tienen un poco de, unos años, pierden el pop. Oh, aquí está. All right, ¿qué tienes aquí? Nice. Sí, Crater. Nice. Yeah, so, entonces, este es un 8-8, same? Yeah, same thing, yeah. Entonces, 8-8. There you go, perfecto para el bowling, perfecto para practicar maniobras de surf y estar cómodo más que todo, así que, vamos a ver cómo queda. Size, a lot of them are 9 inches. Oh, Antihero, I'm liking this one. Yeah. Yeah. They're all a little bit bigger. Antihero is the biggest. Yeah. Fall out with the wheel wells. Yeah. Right on. Way new. Freshie. Early Christmas break. We have a new table. Now we're going to be with Antihero. New contract. Bro, what's your name? Liam. Liam? Thank you so much, man. I'd like to meet you. Let's see. I was telling Liam that I'm going to be the new Pedro Barros. I'm going to be the new Pedro Barros. In my dreams. Well, now we have shoulders and take care of it. My new table. Wow. My new table. And now we're going to try it later. We're going to go with Gonzalo and I think it's also going to Franco. And we're going to try the new table in the bowl. I'm excited. So let's see. Let's continue with the day. Let's see. Let's see. like that there are some little holes here in the Superbank. Nothing for a small table, but for a Twin, maybe it's a little bit, but a who's going to lie? Really there is nothing. digo esto un beach break está mejor para surfear pero nada les quería traer por acá si es que no han visto mis vídeos aún el primer vídeo que hice hace un año les hice un recorrido pero es un vídeo bien largo un recorrido de 30 minutos por todo lo que es Kulangata para enseñarles el superbank y todo pero ya voy a hacer uno resumido en cada location pero hoy el día increíble así que vamos a darnos una vueltita después del journaling y de ahí a trabajar bueno después del surking un chapecito y a escribir un poco en el surf journal más o menos hoy lo que estoy escribiendo es mi progresión de las cosas que quiero mejorar como se les dije en un vídeo de de instagram con cualquier deportista es bueno siempre ir anotando tu progreso lo que quieres lograr tus metas siempre es importante en cualquier cosa en la vida negocios en la vida en general y en el deporte tener metas entonces si tú quieres mejorar realmente en surf a mí me pareció súper importante tener una meta y ir estudiando la ir anotando tu progreso si tienes alguien que te tiene un filme increíble porque lo puedes ver y aún así hacer notas y si no también pues mentalmente sal del agua tomate un cafecito agarrote algo para comer y empieza a escribir como recuerdas tus maniobras y cómo y de propósito de tu sesión entonces hoy me agarré unas buenas olas estuvo un poco chucky el mar es un poco gumpy pero igual me agarré buenas olas y me mandé una muy buena ola con tres maniobras estoy muy contento porque estoy corriendo mi pivot en mi mano pivot en el bottom turn y hoy sentí que ya esa corrección está entrando en efecto que es porque lo estaba escribiendo y obviamente visualizándolo y practicándolo tanto en el agua como en el skate park así que no se olviden compren un cuadernito o una plumita y traten de un esfero para lo que les den esfero y y anoten su progreso anoten su meta anoten lo que aprenden en youtube y me aseguro que eso les va a ayudar un montón parte del día sigamos